7.51 de la mañana, 7.51 de la mañana aquí en Cuna de la Noticia Radio, el sábado 24, este sábado, o sea, pasado mañana, va a estar llevándose adelante una jornada solidaria aquí en Plataforma Vox, que tiene que ver con la donación voluntaria de sangre y la inscripción de potenciales donantes de médula ósea. Para el caso vamos a dialogar a continuación con Gabriela Jaramillo, que es voluntaria de la ONG Donemos Vida y que forma parte de la organización de este evento solidario. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarnos al programa. Bien, bien, gracias por atentarnos. Bueno, comentanos un poco más al respecto. Mira, nosotros hace 10 años que trabajamos en la promoción de la donación de sangre y el registro de médula ósea, teniendo en cuenta que es algo muy necesario que no se hablaba mucho en la ciudad de Rosario, y bueno, nos encontramos que estaba esa brecha, entonces empezamos con la difusión, la promoción y todo lo que sea con respecto a la donación de médula ósea. La médula ósea es algo que está en los huesos grandes, es algo fácil de donar y fácil de que se regenere otra vez. Es una donación en vida. Tenemos en cuenta que la sangre es un elemento que no se fabrica en laboratorio, solamente sostiene del brazo de otra persona solidariamente. Así que imagínense lo importante que es ser donante de sangre y registrarse como posible donante de médula ósea. Claro, claro, claro. ¿Esto va a ser en qué horario? ¿Y quiénes pueden participar? Sí, vamos a estar este sábado en la radio, en las instalaciones, los invitamos a todos, hay un link en nuestras redes y en las de ustedes, para que se puedan inscribir por el protocolo en el que estamos atravesando la pandemia, es conveniente que saquen un turno y que vayan en ese turno para que no haya aglomeraciones. Entonces, los requisitos para donar sangre son ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, si sin tatuaje tienen que tener un año, si toman medicación para tiroides, hipertensión o algo así, también pueden donar y si no preguntan, las evacuamos las dudas y no hay problema. Es muy importante que nos anotemos en el link para poder saber cuántas personas vamos a recibir y todo eso. En ese mismo acto nos anotamos en el registro de médula ósea y donamos médula ósea el día que aparece un compatible con nosotros, mientras tanto solamente estamos en el registro. Claro, claro. Se habla mucho de la donación, quizás a veces a nivel de marketing, porque esto vende públicamente, pero a veces desde el mejor de los sentidos, pero no se conoce mucho. ¿Qué implica la donación de sangre y en este caso la donación de médula ósea en un momento tan importante y de tanto, cómo podemos decir, de tanto pesar, si uno quiere, por la crisis sanitaria que estamos viviendo con el coronavirus? En este momento bajó la donación de sangre un 80%. Imagínate que hay enfermedades que no se toman vacaciones porque hay gente que tiene leucemia, hay gente que tiene talasemia, hay un montón de personas que siguen necesitando continuamente sangre. Y después tenés los accidentes de tránsito, una mamá que tuvo un parto complicado, son mucho más personas de lo que uno imagina las que tienen necesidad de unidades de sangre. Y si una persona está necesitando un trasplante de médula ósea, también hasta que llegue su trasplante y se acondicione para recibirlo, necesita unidades de sangre, de plaquetas, que las plaquetas son otro componente de la sangre que se obtiene cuando uno dona la unidad de sangre. Claro. No es lo mismo que plasma, plasma es otra cosa. Claro. Cuando uno dona sangre, la unidad de sangre se separa en glóbulos rojos, plaquetas y plasma. ¿Sí? Eso, la sangre vive 35 días, las plaquetas viven 5 días solamente, y el plasma dura un año en criopreservación. No sé si manejan alguna cifra, algún relevamiento, pero ¿qué porcentaje de la población de Rosario, por ejemplo, qué porcentaje es donante, donante de sangre? Nosotros venimos trabajando hace un montón para hacer una comunidad donante. Pero lo que sí te puedo decir, no tengo los números reales, te puedo decir que la gente se acerca más a donar que antes. Claro. Se acerca mucho más. Y aprovechan un espacio de extra hospitalario, porque obviamente todos tenemos miedo ante este virus que desconocemos, aprovechan esos espacios de extra hospitalario para acercarse a donar. Claro. Como ser, este sábado que vamos a estar en la radio, vamos a estar en un espacio extra hospitalario, y la gente se puede acercar sin miedo a donar sangre. Obviamente, cumpliendo todos los protocolos, eso lo entiende, ¿no? Por supuesto, todos los protocolos. Donar sangre no duele, duele necesitarla y no tenerla. Claro. Pero bueno, en buena... Nosotros tenemos lema, todos podemos ser donantes, todos podemos ser receptores. Es muy importante que todos tomemos conciencia de lo fácil y sencillo que es ser donantes. En buena hora que esté aumentando el porcentaje de donantes y, bueno, la labor de organizaciones como la de ustedes que promueven esta acción. Recordamos la cita para este sábado. Los esperamos a todos. Previa inscripción en el link en Ceballo y Colón, de 9 a 13 horas. Te esperamos con el corazón solidario que todos tenemos. Hay muchas personas que nos necesitan. Tenemos una oportunidad para donar sangre y ayudar a muchas familias de Rosario que nos necesitan. Y ahí mismo le podés salvar la vida a alguien, porque si te anotás en el registro de medulación y algún día te llaman, le salvás la vida. No solamente a esa persona, sino a la familia, a su entorno, a sus amistades. Es muy importante que donemos en vida. Es una donación en vida. Bueno, salvemos vidas entonces y donemos. Muchas gracias, Gabriela, por el contacto. Quedan todos invitados este sábado. Así nos conocemos a los oyentes para que se acerquen a la radio, conozcan las instalaciones de la radio, donen sangre, pasen un momento agradable, se acerquen y vean cómo es el protocolo, que lo vamos a tener con muchísimo amor a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.